Amigos, gracias por continuar con nosotros a través de Tiva TV, canal 8.1 en el aire, Radio Salud 1520 AM y a través del internet. Esos que se están levantando, bueno ya se tienen que haber levantado, van a ser las 7, van tardecitos, pero se han acabado las clases, ya hay muchas escuelas que terminaron, otras están en los exámenes finales, por lo tanto el tránsito baja y tenemos este paraíso, por lo menos por dos meses de verano, que no nos tenemos que someter a los tapones que nos sometemos todos los días. Les recuerdo a los amigos que nos pueden escribir mensajes de texto con sus preguntas, dudas y regaños al 787-599-9188. Les quiero dejar saber también que en breves minutos estará con nosotros el señor Salvador Tío y junto con Norman y nuestro panel de hoy, vamos a estar hablando de Monsanto, pero no es ningún santo, nos vamos a enterar con lujo de detalles. Mira, lo que estábamos hablando, y esto lo comparto con ustedes tres, me gustaría saber su opinión. Yo soy de la filosofía, que a los pueblos les gusta tener dirigentes fuertes, tener una persona que usted sienta que aunque le caiga mal a veces y lo que dice no le suena bien a usted, pero tiene alguien en control. Usted se puede acostar a dormir y decir, hay alguien en control de esta situación, aunque es imposible que todo lo que decida a uno le guste, porque es imposible satisfacer a todo el mundo todo el tiempo, pero a todos los pueblos les gusta tener dirigentes fuertes. Yo llego a esa conclusión. Mira, un ejemplo, Estados Unidos, Jimmy Carter. Jimmy Carter fue un presidente flojo, hasta el tono de voz, perdonándome al presidente, ¿verdad? El cual tuve la oportunidad de conocer y compartir con él, y me invitó a una actividad de Casa Blanca, y tuve el placer de ir. Pero fue un presidente que no fue reelecto, porque no demostró en la política internacional de Estados Unidos, la política económica, lo único que hablaba era de los money, y demostró que no tenía esa fuerza y perdió las elecciones. En Puerto Rico tenemos un caso, don Luis Aferré. Mencióname a una persona con un corazón como el de don Luis, genuino, que quería a Puerto Rico, quería salvar la situación de Puerto Rico, creía en su ideal político de la estadía, pero eso es aparte. O sea, un individuo que no necesitaba meterse en ese revoble y tenerse dolor de cabeza todos los días, y dio su vida para el mejoramiento de todos nosotros. Eso es correcto. Cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. Y es que los pueblos necesitan sentir que tienen líderes fuertes, y nosotros en esta encrucijada que estamos ahora, yo creo que el pueblo reclama eso. Ahora más que nunca. Los latinos necesitamos líderes fuertes porque nosotros corrompemos las leyes, pero ya que tú traes eso... Pero te voy a dar un ejemplo, pero antes que tú veas eso, si tú fueras, voy a usarte de ejemplo. ¿Seguro? Y Enid, perdóname, Enid, la licenciada es la esposa de la que estuvo conmigo ayer y está con nosotros todos los miércoles en Salud Financiera a las 7 de la noche en vivo. Si tú sientes, y contéstame honestamente, aquí hay que decirlo, míralo ahí atrás. No, está bien. Si tú sientes que tú tienes una compañera que no tiene un carácter, que a todo lo que tú le digas, sí, mi amor, sí, mi amor, tú dices, pues mira, hoy te vas a trepar en el techo a las 3 de la tarde y tírate de cabeza de cuántos huesos te rompen. Ah, pues está bien, mi amor, voy y me tiro. Llega el momento que tú dices, pero ¿a quién yo tengo al lado? O sea, no me representa un reto en vez de decirme, no, no te trepa en el techo. Porque si te tiras, no es cuántos te vas a romper, que no lo vas a contar porque te puedes matar. Y te orientes todos los días en tu trabajo, en la manera que llevas tu hogar, con tus hijos. Tú sentir que tienes una persona con fuerza al lado, ¿verdad que el espíritu tuyo dentro de ese matrimonio y de esa relación es distinto? Definitivo. Igual que ella. Definitivo que sí. Si tiene un hombre al lado, esta bojería, dice, espérate, no, no, yo tengo que tener un tipo con carácter al lado porque eso me da mi seguridad. Me siento protegida, dice ella, y al igual que tú con la mujer, porque funciona del mismo lado. Es el apoyo importante que se necesita para que una empresa, una familia, un país puedan echar para adelante. Tiene que haber una mano fuerte que maneje las cosas, que diga esto se va a hacer así y así se hace. Y eso fue lo que hizo Muñoz Marín realmente, que manejó unas cosas con manos fuertes. Y fíjate que todavía sigue siendo uno de los líderes políticos más renombrados y más admirados por toda la gente, por todo el pueblo de Puerto Rico y por otros países. ¿Por qué? Porque no se dejó endilgar lo que a mucha gente les quería, por ejemplo, les convenía. Sino que él dijo, esto va a ir por aquí, por aquí va. Y con manos fuertes lo hizo. Y así también, así manejó Rosselló la cosa pública por un tiempo y la manejó con manos fuertes. Y fíjate que mucha gente dice que ha sido uno de los mejores gobernantes que ha tenido Puerto Rico, de los que más han podido hacer. Pero, pero, fíjate que hay una gran cantidad de gente que lo odian, que no lo pueden ver, que no pueden oír ese nombre. ¿Por qué? Porque vieron, porque vieron que era a sí mismo, que era poderoso y que podía hacer lo que se proponía hacer. Y eso le molestó a mucha gente. A los opositores lo odian, lo odian. Y eso, eso es, esa es la señal de que, de que, de que hizo bien, de que lo hizo mejor que muchos de los otros que estaban anteriores. Y déjame decirle, usted dice que lo odian. Yo creo que proyectan odio porque le temen. Es temor. Le temen. Es el temor. Y como no puedo decir, tengo miedo porque, por lo que pueda hacer el individuo, pues entonces voy a impartir odio para que lo odien sin razón ninguna. Y la razón... Sin ninguna razón. No la sabe. Ahora, Jorge, el doctor Muñoz tuvo éxito porque tuvo un Sánchez Virey al lado que era una persona que era un bien organizada. Y Muñoz era una persona... Tremendo administrador que fue Sánchez Virey. Y Muñoz era una persona que hacía que las cosas sucedieran. Ahora, algo que quiero tirar al medio, el tiburón viene por ahí. El tiburón está anunciando. Yo no sé si viene el tiburón. El tiburón tiene todas las pantalones. Pero yo... Yo tengo que ir a una pausa. Amigos, gracias por estar con nosotros en esta primera hora de nuestro programa en vivo. Estamos todos los días de 6 de la mañana a 8 de la mañana. Se nos ha ido una hora aquí en un diálogo tratando de entender las cosas de nuestro país y con algunas recomendaciones. Pero vuelvo a lo mismo. Siempre con una intención positiva de contribuir de alguna manera a que se resuelvan las cosas y a entenderlas. Porque hay cosas aquí que, como ustedes ven, a veces las discutimos y no entendemos por qué ni de dónde. Y eso es bien triste. Regresamos con ustedes en breve. Regresamos con ustedes en breve.